Soy Rosa Marta Zárate Macías, nací en Guadalajara, Jalisco, me crié en el Valle de Ameca. Soy hija de un hombre luchador social y una mujer muy luchadora también. Soy maestra de profesión religiosa, fui religiosa de una congregación de Guadalajara, una congregación mexicana. También tengo una licenciatura en teología pastoral de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. También estudié educación de adultos en un instituto en Manizá. Rosa Chávez y con Dolores Huerta me inicié en el movimiento chicano. Creo que a él le debo yo el hecho de tomar un lugar en el pueblo como cantautora, como cantora popular, porque fue la primera persona que me invitó a cantar en una manifestación, en una huelga de hambre en San Isidro. Para mí el llegar a este país como religiosa, maestra de escuela católica, fue una experiencia que me abrió los ojos a la realidad social del pueblo migrante, la discriminación, al racismo, a la explotación laboral de la mujer. En el caso mío, puedo decir de la explotación laboral de la mujer religiosa. Como en toda estructura, las estructuras de la iglesia, desgraciadamente como católicos bautizados no las entendemos, no las conocemos, hasta que estamos trabajando para ellas, dentro de ellas. Ahí yo me comencé a dar cuenta de todas las cosas que en este momento de la historia son muy delicadas. Ellos me acusaban de estar organizando revueltas de los católicos aquí en el área, que yo tenía un arsenal, que iba a pasar lo que pasó en Chile, donde la gente se levantó en armas. Me acusaban de comunista, de no estar enseñando según la doctrina de la iglesia. Y llegó un momento donde este asunto de los, eran diez sacerdotes, que estaban muy inconformes con el trabajo de organización de la base. Pero también yo creo, porque había mucha, porque yo tenía mucha información, que yo creo que era en cierta manera un peligro para algunos de ellos. Y llegar a un momento donde el obispo, sin más ni más, me dice que me vaya del país, esto para mí fue un gran choque. Yo llegó un momento donde él se enojaba y me decía, you have to leave the country, tiene que salir del país. Entonces yo le dije, no señor obispo, si usted me está pidiendo eso, me quité el anillo de religiosa y le dije, como religiosa, usted es mi autoridad. Pero antes que sea religiosa, soy eso, mujer, soy de esta tierra, soy inmigrante y soy su empleada. Y usted me tiene que decir los motivos claramente por qué usted me está pidiendo que me vaya del país. Entonces le dije que yo iba a llevar el caso a corte, porque yo no podía aceptar que no más, sin más ni más, a mí, sin ninguna defensa de nada, ninguna aclaración de nada, me estaban pidiendo abandonar mi trabajo. El abogado no se presentó, supuestamente porque 39 clientes de él lo habían demandado y le habían quitado su licencia. Así que el día de la corte, pues yo no tuve quien me representara. Y cuando yo le dije a las superioras que iba a llevar a corte, me dijeron que si yo llevaba a corte al obispo y a los sacerdotes, iba a ser un gran escándalo y ellas no se querían ver involucradas en eso. Entonces me pidieron mi dispensa, quiere decir, en cierta manera me quitaron mis votos y el motivo era porque por haber dado un escándalo en la iglesia católica y por haber difamado a un obispo, que esa no era una violación a mis votos. Y la justicia para la mujer dentro de la iglesia no se da. La justicia dentro de las congregaciones religiosas tampoco se da. ¿Por qué? Porque un individuo, como en mi caso, era indefensa, no tenía ninguna protección frente a los poderes del obispo, de la iglesia, frente a las estructuras del convento. Para mí fue un trauma muy grande. Pasé un tipo de depresión por unos tres meses tan fuerte. Después de ese sufrimiento, después de esa pena tan grande, ahí cuando levanté el teléfono para ir a conseguir un abogado, cuando lo hice sentí una alegría, un peso tan grande y ahí comencé a escribir mi música, los cantos que ahora han volado por toda América Latina, por muchas partes en el mundo, porque son los cánticos de la mujer que se libera. Y decidí quedarme aquí en Estados Unidos, no irme a México, seguir aquí donde yo aprendí a sufrir y a salir como el ave fénix de las cenizas, levantarme de nuevo a buscar apoyo. Comencé a organizar, fundé una asociación civil, una organización comunitaria. Después, con ese tiempo, me fui involucrando con toda la problemática de los migrantes en el 86. Y luego, últimamente, los 14 años pasados, he estado trabajando con el movimiento de los braceros. Hemos estado yendo y viniendo a México para cabildear con el presidente. Nos metimos al rancho de Fox para exigirle que les pagara los braceros. Tengo una orden de arresto en México. He estado viajando por toda América Latina.